¡Hola seguidores de Carabella TV! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Este vídeo es un vídeo bastante especial, estamos aquí algunos de los que conformamos el equipo, sin embargo faltan todavía pues algunos más, mandamos saluditos a los pequeños ausentes que no nos pudieron acompañar en esta filmación especial por los mil suscriptores. Bueno yo soy Abigail Altamirano y mi programa es Rodando en Calles, saludos para Sabi que se nos va a juntar en un programa periodístico, tienen que seguir nuestro canal para estar al tanto de un montón de sorpresas que les tenemos, sin más ni más a mi lado tengo a... Soy Luis de Shiba Deportiva, mandar saludos a mis compañeros que igual no sería posible sin ellos, a Carlos, Emi, Kevin y Anthony que no pueden estar aquí y un saludo a ellos, a todos los chicos que hacen Carabella TV. Tenemos también a nuestro amigo, socio fundador, todólogo, que aún no se gradúa. Agradeciéndoles a los seguidores de Carabella, gracias por ese apoyo, llegamos a los mil suscriptores, ¿quién lo diría? ¿quién lo diría? La señorita de las comidas. ¿Quién es la señorita de las comidas? Bueno la otra señorita de las comidas no ha venido, está aquí la Pili, Pili. Bueno yo soy Pili de Caseros Viajeros, Katy no nos pudo acompañar hoy, pero ya saben Katy siempre se desaparece como el genio de la lámpara. En este año Caseros Viajeros también va a seguir dando vueltas para ver qué comida ecuatoriana, recuerden que pueden sugerirnos a dónde ir, qué quieren ver de comida. Bueno no se pierdan los nuevos sorpresos de este 2020 de Carabella TV, así que sigan con nosotros en sintonía. Adicional pues también mandar saluditos a Alejandra, que es nuestra compañera que siempre nos apoya en redes sociales, igual va a estar próximamente junto con Karen, nuestra camarógrafa, en el programa periodístico, porque esas son algunas de las sorpresas que les tenemos a ustedes. Para este año vamos a estrenar dos nuevos programas, la tercera temporada del programa con el que empezamos Carabella Televisión. Claro, entonces vamos a tener esas sorpresas de este año vamos a estrenar nueva programación y pues bueno no, para los que todavía no nos conocen muy bien, decirles que Carabella Televisión es un medio cultural, agradecerles por seguirnos, no es fácil hacer cultura ni vender cultura, ni comercializar con la cultura, ni hacer periodismo cultural, ni nada que tenga que ver con la cultura en el Ecuador. Pero todo el mundo nos exige cultura, así que tuvimos que hacer un programa cultural. Entonces para todos ustedes Carabella Televisión es el primer medio cultural totalmente independiente del país a nivel digital, así que ya saben, este año tendremos nueva programación, ampliamos para todos ustedes, tenemos programas deportivos, gastronómicos, culturales, turísticos y muchas sorpresas más. Así que chicos, una vez más, gracias por esos mil suscriptores, por ese apoyo, sigan apoyando la cultura en este país, sigan fomentando la prensa independiente. ¡Gracias!